Hola, bienvenidos a un nuevo video, bueno pues, quiero demostrarles Freestyle, algo de corazón Y es así, en la rima yo no lo empaño, yo esperando a que venga el nuevo año, el nuevo año Yo tengo mucha bondad, solo espero pasen alegre esta navidad, porque en la rima viene y se mete Como es bonito reventar los cuetes con la familia, la rima aquí ya se cuida Por eso es de que yo sé que a ti no te lastima, no, pero sigo hacia adelante, demostrando lo gigante Y es así como en esto no paro, no, pero tampoco disparo, y es así como todo lo bueno Te lo aclaro, te lo aclaro, porque yo alzó la voz, por eso soy veloz y un poco por cada accidente Y también por mi gente, porque hay que ser una persona muy consciente Rápidamente es así como yo lo voy a sacar para toda mi gente, esperando una sonrisa Algún día poderte robarte de eso, así como yo en el talento lo he demostrado Por eso es que sigo aquí y no he parado, no, por eso es que yo ya me meto Por eso es de que a toda mi gente yo demostro el doble tempo Ya como Piggy, ya como Piggy, aquí representando como Gran Luigi, Gran Luigi, claro, y lo aclaro Por eso a mi hermano, en esto te agarro de la mano, yo prosigo, lo consigo Y yo sé de que hay gente allá fuera de testigo Hay que ser humilde y venimos de abajo Por eso es de que me gano el sustento con mi trabajo Con mi música, demostrando un poco de buena lírica Buena lírica, buena música Yo sé si yo sé, que aquí atina, que aquí atina La rima no es vecina, pero yo sé que no se me escapa Y la tiro, no lastima No, sigo adelante Tomo el volante, acelero un poco más las cosas He conocido mucha lectura y de la rosa Y he aprendido que una rosa no marchita Si la cuida bastante porque queda hasta muy bonita Y en esto yo ya lo veo Y un saludo a todos los que vean este video